En Santiago de Chile se realiza el Panamericano de Pista, con buen inicio para nuestro país, obteniendo medalla de oro en cuanto a la persecución por equipos donde aparecieron Esteban Arango, Jonathan Restrepo, Arles Castro y Jordan Parra, superando en la gran final a Canadá con un tiempo de 4 minutos, 1 segundo y 470 milésimas. Luego de este oro vino la medalla de plata para el equipo femenino integrado por Juliana Gaviria y Marta Bayona, que tuvieron la final ante las mexicanas Jessy Salazar y Daniela Gachiola, que también son importantes pedalistas a nivel mundial. Esto es en el velódromo de Peñalolén, que acogió hace año y medio los Juegos Suramericanos, donde Colombia también mandó en la pista. Este velódromo queda a las afueras de Santiago de Chile.